Ya no se debe parar el tren de los grandes cambios en el país, señaló el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, durante la entrega de diversos apoyos a vecinos y la inauguración de las obras de remodelación del Centro de Desarrollo Comunitario Margarita Maza de Juárez de la Colonia La Laja, con una inversión superior a los 12 millones de pesos. Entonces, estas instalaciones se habían convertido casi casi en un nido de delincuentes. Y cuando me propuso, con esa visión que tiene Laura del Rocío, mi esposa, me dijo es que no es posible que eso esté tirado, no se hace nada, lo único que se fomenta ahí es el vicio, y de inmediato le dije, sin pensarlo dos veces, hagamos algo rápido, y eso motivó que hoy estemos aquí entregando instalaciones que hoy ya no serán un punto en donde se anide la delincuencia. Hoy será un centro del saber. ¿Por qué? Porque aquí habrá secundaria y preparatoria abierta para muchos adultos y para muchas personas que no tienen la oportunidad de asistir a un sistema escolarizado. Hoy será un centro de recreación y de deporte. Aquí vemos esta cancha de basquetbol. Aquí habrá la práctica de la zumba y de otro tipo de programas de carácter deportivo, que es justamente lo que hemos venido planteando, acompañándolo invariablemente de proyectos productivos. Acompañado por su esposa Laura de Rocío Herrera de Aguirre, presidenta del DIF estatal y funcionarios del gabinete, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que es momento de sacar adelante las grandes reformas que requiere el país para poder generar avance y desarrollo a favor de toda la población. De agencia de noticias Guerrero, Cristian Zamora.